Sobre todo, a través de ese entretenimiento van a tener los valores que van formando a esos futuros hombres de bien que vamos a tener en su obra. Yo estoy muy contento porque podemos darles los valores que yo creo que hemos perdido como sociedad. Yo les estoy aportando a la niñez de las que les doy para que...